¡No! ¡No! ¿Dónde coño están? Pregúntale a Albert. Él conoce Tampa. ¿Sabes por qué toda la melaza y el ron que llega a Florida pasa por Tampa, Maso? Por los túneles. ¿Qué túneles? Los que se extienden bajo este barrio. Así se introducerá Cole. Ahí es donde están mis hombres ahora. Tus hombres están todos vigilando la puerta principal. Pero no vamos a entrar por ahí. Vamos a entrar a por ti, Maso. Pero vamos a entrar por abajo. ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Has despejado la habitación? Todo, la planta entera. Sepe, vuelve a mirar. Jefe, han visto a Gofflin abajo. ¿No tiene ni un rascuño? Un corte en la cabeza. ¿Y a qué estáis esperando? ¿A que muera de septicemia? Bueno, creo que no tenemos tanto tiempo. Es muy duro para un padre... ...tener un... ...hijo tan estúpido.